Tras 81 días de erupción, el volcán de La Palma sigue expulsando lava, gases y ceniza. En este caso pueden ver la impresionante columna de ceniza que expulsaba este martes por la tarde el cono. La imagen ha sido recogida por el Instituto Volcanológico de Canarias. La columna superaba ese día una altura pocas veces vista en todo lo que lleva el volcán en erupción. La nube de gases alcanzó los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Gracias por ver el video.